Bueno, más que nada, no es una historia, es más una experiencia que viví hace un par de años. Voy a tratar de dar ejemplos como para que puedan imaginarse lo que pasó en ese tiempo. Yo, antes mi cuarto no era donde me quedo ahorita, sino era otro que da directamente la cochera. Entonces, antes me maté en una camioneta grande, que tapaba que está la cochera, pero dejaba un espacio como un pasillo. En ese pasillo, un día que me acosté tarde, como que me había desvelado, eran las 2 de la mañana. Me levanté a cerrar la ventana, y me pareció ver a alguien escondido detrás de la camioneta. Primero dije, ok, es un ladrón o mi hermano que llevo tarde, no sé. No le di mucha importancia, pero lo que se me hacía raro es que la persona estaba como encorvada, como si fuera más alta que la cochera, como para poder estar ahí. Y ya no le di mucha importancia, me quedé dormido después. Otro día fue, me levanté, fue como al mes casi, me levanté al baño. Era la 1 de la mañana más o menos, iba saliendo del baño, y en el trayecto del pasillo a mi cuarto, ahí estaba otra vez, esas sombras, la podía ver mejor. No sé si conocen, el ejemplo que más hice, no sé si conocen nada, ¿de Rake? ¿Al rastrillo? Así, era un alto, pero en vez de ser pálido, era totalmente negro. Lo que sí recuerdo es que tenía garras así, grandes, llegaban al piso. Lo que hice fue encerrarme en el baño, pensé que estaba dormido, me lavé la cara, volví a asomarme, seguí ahí. Y me estuve en el baño unos que media hora, hasta que escuché ruido en la casa de que alguien se había despertado, y ya me pude ir a mi cuarto porque encendieron una luz del pasillo. La tercera y última vez, por suerte, que me encontré con esa cosa, fue un día que estaba también acostado, me había dormido tarde, creo que estaba viciado ese día con Pokémon, estaba jugando hasta tarde, en mi 10. Y escuché que tocaban a mi puerta, así, casual. Y no se me hacía raro, porque a veces, como, el cuarto de mis hermanos es muy, muy frío. A veces el más chiquito se iba y se metía en mi cuarto porque es más cálido, entonces ahí se quedaba dormido. Él tenía unos 6 años para eso, o sea, estaba chiquitito. Habíamos los dos en mi cama. Y ya, abrí la puerta y ahí estaba otra vez esa cosa, o sea, esta vez la vi así de frente. Te juro que lo único que nos separaba era el marco de la puerta. No sé cómo me quedé paralizado unos dos minutos hasta que reaccioné. Cerré la puerta de golpe, encendí todas las luces de mi cuarto. Te juro que incluso la televisión la pregué en el canal cristiano, de tanto miedo que tenía. No sé, es lo más raro que me ha pasado. Me han pasado más cosas, pero eso sí es lo más extremo. Bueno, esta se la sabe solamente el Max y creo que también Mitch. Haz de cuenta. Mis madre y mi abuela, bueno, en general mis padres y mi abuela me tenían, como te puedo decirlo, muy protegido de chamaco, demasiado. Al punto que lo que hacían era que, bueno, sí me dejaban salir a jugar con niños del barrio así, pero por lo general ellas eran más de dejarme en casa jugando con juguetes, rompecabezas, libros, todo eso. Me tenían todo un cuarto dedicado para eso, con juguetes, incluso una cama improvisada y alfombrado. Lo que estaba también en esa habitación era un espejo el cual había regalado, no recuerdo si a mi madre o a mi abuela, así como unos 10, 15 años más o menos. Hablo yo de unos espejos de ese tipo, de los antiguos, de cuerpo completo, no sé si los ubiquen. Bueno, en forma de óvulo, de óvulo, de óvulo, sí, en forma de óvulo, en fin, óvulo, en fin, volviendo. Tendría yo como unos 5 años por esa época más o menos. Recuerdo que un día iba a ir a la sala, así que bueno, me dispuse a bajar más enfrente de ese cuarto. Y en ese momento oí que alguien me decía ¿Cómo querían llamarme atención? Pensé que era lo mejor mi abuelita porque así de repente me daba escondidas dulces antes de la comida para... Ya sabes cómo son las abuelitas. Así que me metí, abuelita, no, no había nadie. Pensé lo mejor era imaginación o así. Pondía meter las escuelas otra vez lo oí. Bueno. Pasó, pasaron que les gustan unos 3 días, 5 días más o menos. Y otra vez volví a oír. Y se me ocurrió entrar a la habitación. Cuando iba entrando, oí cerca. Más cerca. Y me acerqué al espejo. Si ubican al tío Cosa de los Locos Adams. Imagínate un ente así, de pies a cabeza, completamente cubierto de pelo. Pero sí se le notaban partes, lo que serían los hombros, más no los brazos y las piernas. Era completamente peludo, de pies a cabeza. Solo se le notaban los ojos, los cuales eran negros como canitas. Grandes. Muy grandes. Casi al tamaño de mandarin. Hablé con... Me quedé todo choqueado. Pero no espantado, si no, pues. ¿Qué es esto? Incluso llegué a pensar que lo mejor era pie grande. O Bigfoot, como le conozcan ustedes. Esa cosa se me presentó como... Bueno, me dijo que le dijera el señor Pelusa. Y así le decían todos los amigos. Y que quiere ser mi amigo. Te digo, yo pensaba que a lo mejor era una especie de Bigfoot o alguien o así. Y varias veces me tocó que estando en esa habitación no veía esa cosa. Recuerdo que una vez el ruso me invitó a ir a jugar a su casa. Yo le pregunté que dónde vivía y me dijo que no, que vivía en el espejo. ¿Qué onda? Lo que hice fue que en ese momento... Bueno, le fui a pedir permiso a mi abuela, que era la que estaba en casa en ese momento. Le pedí permiso para ir a la casa de un amigo. Ella se admiró porque por el barrio no tenía, digamos, amigos de tanta confianza como pedir afuera a sus casas. Eran más que nada conocidos y vecinos, y así. Me dijo, oye, ¿y quién es? No, el señor Pelusa. ¿Quién? Sí, el señor Pelusa. Un amigo mío vive en el espejo. Mi abuelita no dijo nada. Se quedó así, no le tomaba mucha importancia. Pero así se quedó sacada de... Como decimos en México, sacada de onda. Así, para decir... ¿What? En fin. Como a las dos días de eso... No recuerdo de qué estaba hablando con él. Ah, sí. Recuerdo que, bueno, por esa época había un juguete muy popular, por así decirlo, en algunas partes de México. No sé si en América Latina o si fuera. Fue en todo el país. Y no sé si lo subo en algunos. Se trataba de un castillo de plástico en el cual venían varios héroes. Ocho enteros. He-Man. Thundercats. Oh, sí, sí. Creo que es. Y no recuerdo cuáles otros héroes. Me eran incluso con armaduras temáticas de samuráis y de caballeros. Yo tenía colección de tortugas ninja y de... No recuerdo cuál otro. Parece que era de fotorratones. En fin. Recuerdo que esa cosa me prometió que me iba a regalar ese set si iba a jugar contra él a su casa. De hecho, recuerdo muy bien que sostiene el set en sus manos. Yo me emocioné. En el avance. Yo apunté al espejo. Mi abuelita entró corriendo y me abrazó. Me abrazó de la habitación. Estando abajo, me dijo. Hijo. ¿Tú me quieres? Prométeme que ya no vas a hablar con esa cosa. Así quedamos. Como a los dos días que pasó, no hablara más con el señor Pérez. Yo recuerdo que, muy molesto, me dijo una vez. Oye, ¿ya no quieres ser mi amigo? ¿Por qué ya no hablamos? Yo le dije lo de mi abuelita y así. Total, la cosa está que mi abuela se dio cuenta que otra vez estaba hablando. Y lo que hizo fue de que lavó el espejo a la pared de manera que estuviera el cristal viendo a la pared. Se puso tablas y así para que no se moviera. Pasaron las semanas, incluso meses. Yo recuerdo que oía gruñido cada vez que pasaba por ahí. Cada vez más molesto. Al punto que alguien, cuando inició, propone que era alguien molesto de. Ah, así molesto. Alguien así, pues sí. Disgustado. Pero después pasó a ser casi como gruñido de un animal enojado. Piensa en el de un perro o un... ¿Qué se oye? O mejor. Ok. Como decía, piensa en un perro o un león de gran tamaño. Digo, un gato de gran tamaño. En fin. Oye, la cosa está que casi como a los meses que dejé de hablar con esa cosa y que estaba clavado el espejo. Un día simplemente el espejo se rompió en varios pedazos. Cuando yo llegué de la escuela. Estaba... De repente se dio... Así que se rompió esa cosa. Tuvimos ya mi abuela espantado. Sí, sí vimos que están cayendo los pedazos del espejo por abajo de esto. Pues tapó mi abuela y sí. Estaba completamente despedazado. Pasaron así los años. Y por eso de 2012 más o menos. Bueno. Estaba hablando con mi abuela. Le comenté... Así de cosas de cosas cuando yo era niño y así. ¿Se me oyen? Sí. Oh, perdón. Es que me salió río de aquí. No sé de quién fue. Ok. La cosa está que... Le comenté... Oye, ¿te acuerdas de esto? Oye, eso yo pensé que era lo mejor a lo que yo me estaba imaginando de niño o así. Pero cuando le pregunté a ella se quedó muy seria. Me dijo, pues, hijo. Pasó. No fue el sueño. Niño no te quería decir. De niño no te quería decir nada. Pero... Pero... Algo así pasó... En mi pueblo. En mi pueblo que yo nací cuando era niña. Una niña también empezó a hablar con... Una cosa que veía en un espejo. Y de un día para otro... Exactamente. ¿Cómo se dice? Desapareció. Le estoy hablando de un pueblo chiquito. Un pueblo de esos así, donde ustedes saben, a lo más serán... Unas siete familias diferentes. Tipo una hacienda. ¿Mande? Tipo una hacienda. Ándale. Así que sí. Que prácticamente todo se conoce. Ni si alguien se pierde o desaparece. Puta. Todos saben. Bueno. Así que sí. Yo me saqué de onda con eso. Que me dijo que simplemente la niña desapareció. La buscaron alrededor. En pueblos lejanos. En casa de tíos que vivían lejos. Porque son que se la habían robado los tíos. Pero... No. Nada. Bueno. Aquí viene lo más jodido. Esta cosa la estuve investigando. Y sí existe en una mitología. El famoso Yubik de la mitología judía. Se supone que un Yubik es un ente. Un demonio. El cual queda encerrado en espejos. Esta cosa se alimenta. ¿Cómo se dice? De la esencia. De la esencia de personas. En especial de niños. Por eso no es muy recomendable. Aceptar espejos regalados. Porque nunca sabes si es un espejo. O es un contenedor. O es un contenedor bien yubik. ¿What? Sí. ¿No? Manejo por favor. Por cierto, hace rato no sé por qué me nombraron que fui yo, que no entendí qué pasó. Ah, qué raro, es que yo tengo oyendo rato un ruido y no sé qué se estaba escuchando. Sí, pero no lo debí de oír yo, ¿o sí? Sí, fui yo. Ok, bueno, en fin. En fin, pues yo la verdad exactamente una experiencia sí no tengo, porque creo que nunca me ha pasado así de niño algo. No, pues realmente nunca he sido así. O sea, lo más que tengo es como que unas pequeñas historias que fueron entre este año y el otro. Creo que todos... La verdad, yo lo relaciono a lo que se llama, ya imagino todos lo conozcan, lo que es la parálisis de sueño. No, no sé realmente si relacionarlo mucho esto con algo paranormal o algo así de terror, pero bueno. Pues la cosa va es de que ya han sucedido, me han sucedido tres encuentros donde literalmente, pues ya lo conocen. Abro los ojos, no me puedo mover, sé que mi cuerpo está dormido y estoy viendo todo a mi alrededor, literalmente. Pero la cosa es de que me he encontrado con tres diferentes tipos de sombras o personas cuando abro los ojos. Gente sombra. Pienso yo, porque literalmente no les puedo ver nada más que la figura. Así, literalmente solo fueron unos cuantos segundos y pues todo siempre me ha sucedido en lo mismo. Pues despierto, no me puedo mover, solo puedo ver y ya de repente me da un susto que ya me levanto. La primera ocasión que me sucedió fue en la recámara de mi madre, aquí en mi casa. Estaban todos en la sala, comiendo, platicando, pero pues como yo terminé antes me fui a recostar, así rápidamente ahí al cuarto de abajo. La cosa fue de que cuando estaba durmiendo y al tiro dije, pues ya desperté, ya me voy a ir a mi cuarto arriba, pero noté que nada me podía mover. Y lo único que vi a mi, que fue izquierda, sí, mi izquierda o derecha, no me acuerdo. Solamente vi a alguien husmeando en el armario. Pues yo al principio pues dije, pues es mi, no sé, algún primo, algo que vino, alguien, porque sí parecía ser hombre. No, dale. Pero dije, pero ¿por qué vas? ¿Por qué estás miendo en el armario de mi madre? Pues me pareció muy extraño. Pero ahí fue cuando noté que no podía hablar, o sea, nada, tenía la voz quebrada. No, no me quedaba más que observar. Y lo que sí pude notar de esta primera figura es de que, bueno, no le vi el rostro bien, pero podía notar que tenía una gabardina negra. Es lo único que pude distinguir, o sea, una gabardina, que sí tenía ropa en sí. Bueno, ¿y por qué gabardina? ¿No escuchaste Pum Pum Kid de fondo, de casualidad? No sé, pero era una gabardina. Y cuando literalmente quería ver al rostro, pues no veía nada. Inclusive, no sé por qué, cuando trato de recordar esa imagen, lo primero que me viene es este Watchmen, porque, ¿cómo se llama este personaje? Rorschach. Algo así literalmente era. Y pues me pareció extraño que estuviera siguiendo esmiando, pero en el momento que terminó de esmiar, pues, se volteó conmigo para ver si se, como que, este, verificando si estaba dormido. A lo que al tiro lo único que hice fue cerrar los ojos, pero sabía que estaba despierto aún todavía. Inclusive pude, no sé si han notado ustedes cuando cierran los ojos y pueden notar en plan que algo los está viendo, les está pasando la mano encima, así, como que ven el reflejo más oscuro. Pues eso noté, pues como que se estaba afirmando que en plan, estás dormido, no estás dormido. Y pues para cuando ya pude mover el cuerpo ya no había nada, literal, nada, sí. Mi segundo encuentro de esto, gente sombra según yo, fue ya en un hotel. O sea, llegamos en plan, un hotel, es así barato, normal, pasar una noche y continuar un viaje. Y pasó literalmente lo mismo, como en eso de las 4 de la madrugada, 5, abrí los ojos, estaba ahí mis compañeros durmiendo en sus camas. Y yo fue el único que desperté primero, pero no noté que no podía mover el cuerpo otra vez. Fue como que literalmente fue un... O mierda, literal. Y lo primero que observé es de que ahora esta sombra parecía femenina, o sea, distinguía la forma femenina. Ya no era como en la ocasión anterior el tipo con gabardina. Sino ahora una sombra simplemente femenina, era una mujer. La cosa aquí fue de que literalmente estaba viendo como me estaba jalando la sábana lentamente, o sea, literalmente me agarró la sábana con que estaba tapado. Y la estaba bajando en plan como que dije, no sé, de repente me agarró las piernas y me va a jalar a mí. No me podía mover, no podía gritar otra vez. Y fueron como unos 10 segundos que se sintieron eternos hasta que desapareció la sombra, literal. Me pude mover, me levanté al baño para echarme agua en la cara. Ya. Y se acabó ahí. Y la tercera, tercera sombra, que fue más agresiva en esta ocasión, fue en vacaciones ahorita de Semana Santa y de Pascua, de este año. Este, fui a la playa, llegamos a un hotel, todo bien. Pero otra vez resulta ser que aproximadamente de 4 a 5 am, abrí los ojos y literalmente ya dije, esta es la tercera ocasión, vaya, qué sorpresa. No podía moverme, no podía gritar, pero en esta ocasión solamente vi como una sombra desde el baño de la habitación. Venía corriendo así, muy rápidamente realmente, ni siquiera venía lento como en las ocasiones anteriores. Ok. Y lo primero que hice es que cuando quise voltear a ver la alarma y mi celular para ver si podía hacer algo, ya me estaba sujetando del cuello, literal. Holy shit. Qué feo. Y aunque no le pude ver muy bien la forma, porque venía corriendo, yo sentí como que era una fuerza masculina la que me estaba arcando, o sea, brazos así muy, manos muy gruesas, pesadas. Esas que te gustan, fuertes y viuda. O sea, es que, no sé, ¿no les ha pasado a ustedes cuando, pues, no sé, les da un golpe a una mujer y un hombre? Pues, siento así como que la diferencia, por lo menos. No, el chile no es que me golpeen en una mujer nunca. Ni siquiera en broma, así como de que te dan un golpe en el hombro. Bueno, eso sí. Y pues, bueno, yo identifique eso, que era una forma masculina, pero muy agresiva. Porque lo primero que se me quiso es ahorcarme. Y pues, literal, no podía hacer nada, sentí que me estaba ahogando, cuando igual 10, 15 segundos no pasaron, cuando ya me pude mover. Esa vez ya no seguí durmiendo, me quedé despierto, porque dije, si me vuelvo a dormir va a pasar lo mismo. Y realmente, ahí termina mi anécdota, digo, no es algo que digas muy estructurado, muy elaborado. Bueno, pues, está bien, está bien, está bien, me gusta, me gusta, sí, fue buena, fue buena, de hecho. Porque, bueno, a todos nos ha pasado eso de la parálisis del sueño, por no de sombras que te ahorcan y te sodomizan. Pues sí. Bueno, es lo que me pasó, lo que se me hace curioso realmente es nada más que porque justamente los he presentado desde hace un año. O sea, no son muy seguidas, de que, ah, mira, un mes o cada semana. Pero, se me hace muy raro que nunca antes me haya pasado y de repente, ahorita... Y justamente dos de esas me sucedieron en lugares que ni son mi hogar, o sea, fueron en hoteles. Ah, no mames, para mí que traes de las cosas malas, conejo. Posible. Yo de ti iría al mercado a que me pasen el huevo. Por un... O sea, un buen pedo a que te pasen el huevo, conejo, a ver qué andas. Es uno limpio. Pues, tú sabes, tú realmente nunca... O sea, como te digo, fuera de ello nunca me he pasado nada. Nunca he deseado tampoco que me pase algo como en plan... Ah, qué malo no tener una experiencia paranormal. Ojalá un día, no, no, no. No, no me lo sé. Yo soy culo. No, es que en serio, conozco gente que... Conozco gente que hasta le gusta. Vamos, por algo existen las exploraciones urbanas. Porque de plano la gente espera que los asusten en algún lugar. Ah, bueno, sí, ándale. Pero yo creo que eso es una pendejada. O sea, espero que te asusten. No, gracias. Yo soy... No, gracias. Yo soy wiki y todo, pero soy bien culo. Entonces, no, gracias. Y, pues ya, ahí termina mi anécdota. No sé si algún día vuelve a pasar. Espero que no. Realmente. Ándale. Ok, Max. ¿Quieres contar algo? O si no, paso yo a mi anécdota. Adelante. Ándale. Bueno, muchachos, esta es una historia que me pasó hace un año, realmente. Yo, como bueno, más de un año y medio, más o menos. Como aquí algunos en el chat saben, yo soy paramédico. Seguí un curso en vacaciones y me volví paramédico de la Cruz Roja de mi ciudad. Y de vez en cuando me llaman para atender alguna emergencia cuando falta algún brigadista o cuando hay algún desastre de escala mayor aquí en mi país. El último desastre que hubo aquí, no sé si estuvieron enterados, creo que fue hace un año o seis meses más o menos. Fue el terremoto que azotó en la parte de la costa de mi ciudad, bueno, de mi país. Fue una noticia bastante sonada por todo el mundo. Hubo campañas de varios países o las cosas para ayudarnos. El pedo fue que hubo alrededor de 600, 800 muertos. Y no había suficientes paramédicos, brigadistas, enfermeros para atender a todo el desastre. Y tampoco había suficientes bomberos para sacar todos los cuerpos de los escombros. Entonces, acá don pendejo no tomó en cuenta que si iba a pasar algo me iban a llamar a mí. Yo realmente no le tengo miedo a ver cadáveres, nada. Se ha visto varias veces cadáveres, varias veces cosas muy grotescas, ese tipo de cosas. Para mí me cuesta, se ha acostumbrado a eso. Exactamente. Pero lo que no estoy acostumbrado es a ver pilas de cadáveres en un solo lugar amontonados. Lo que pasa es que cuando hubo este terremoto, hubo... Si saben que, bueno, normalmente dividen la ciudad donde hubo el terremoto en zonas. La primera zona es donde están distribuidos todas las personas que están bien, digamos así. La segunda zona es la zona 2, donde están enfermos, lastimados, heridos, todo eso. Heridos y desaparecidos, ¿no? Ah, algo así. Y la zona central es la zona 0, es donde se encuentran amontonados y apilados los cadáveres. No digamos tanto apilados, más bien puestos en el piso y cubiertos. Es para que cuando ya las cosas tengan algo mejor, las personas puedan venir y reconocer a sus familiares. El caso es que la zona 0 de este accidente fue en un gimnasio de una escuela. Hablemos de un... era como un pequeño estadio de básquet. Típico de las escuelas que tienen fútbol sala, básquet, en entablado. El peor fue que cuando yo llegué... Esas que no hay aquí. Bueno, la cosa es que cuando yo llegué... Bueno, hágan de cuenta más mucho que la zona 0 era en una escuela. Y... bueno, el caso es que cuando yo llegué... Uno de mis amigos de la Cruz Roja me dijo... Y me dijo, ah, tú que a ti te gusta lo paranormal y que ni sé qué, te vamos a asignar a la zona 0 porque ahí pasan cosas raras. Y yo... como entre... queriendo ahorcarlo y... Y a esto... le dije, o sea, bueno, está bueno, no voy a decir nada. Es... yo quiero ayudar. El caso es que me asignaron a la zona 0 para ayudar a mover los cadáveres. Y hacer búsqueda y rescate. La... el peor fue el siguiente. Había una señora... Estaba desesperada por buscar a su hijo y a su marido. Venía a diario. Venía a diario, venía a diario, venía a diario. Buscando a su esposo y a su marido. Digo, a su hijo y a su marido. Siempre estaba parada en una esquina de la escuela. Viendo cómo entraban los cadáveres. Una... una noche. Bueno, teníamos que hacer guardia porque en la costa de mi país hay mucho lo que son gallinazos, hay mucho lo que son zorras. Y se podían comer los cadáveres y los podíamos meter en un pedo, obviamente. Tenemos que cuidarlos, tenemos. Y también porque teníamos que asegurarnos de que nadie pase a esa zona. Porque ya saben, por el olor y todo eso se puede desatar una pandemia. Es peligroso, eh. Sí, es... no... Entonces, tenemos que ser guardia. Una de esas noches de guardia, estábamos dos amigos más y yo sentados afuera. Típico que hacemos una fogata y estábamos hablando sobre experiencias y sobre cómo entramos a la curva y todo eso. Cuando mi amigo dice, mira, 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 yo me doy la vuelta. Y... Le juramos que en la entrada donde estaban ampirados los cadáveres, había sombras paradas. Muchas sombras paradas, así. En la entrada del gimnasio, paradas, viéndonos. Y dije, yo en ese momento me paré y salí corriendo porque pensamos que era... Que eran gente que querían robarse los cadáveres. Salí corriendo, fuimos a buscar a los militares que estaban cerca para ver qué había. En cuanto llegamos, no vimos nada. Pero lo que sí era, lo que sí estaba diferente era que las caras de los muertos estaban destapadas. ¿Lista? Sí, esto fue demasiado denso, al menos para mí. No pude dormir esa noche. Estaban destapadas todas menos dos. En cuanto amaneció, regresamos con estos dos chicos a tapar de nuevo las caras. Porque es más que nada por respeto. Sí. Y... En cuanto nos acercamos a la... A la cara de una de estas que estaba tapada todavía. Era un niño y un hombre. Entonces, enseguida... Sí, enseguida me acordé de esta señora y... La dejamos de entrar y... Fue la escena más desgarradora que pude haber visto en mi vida. Esa mujer había perdido todo. Esa mujer había perdido toda su familia en el terremoto. Sí. La noche final que yo me quedé ahí porque... Por... Más que por nada psicológico. Las personas que, digamos, somos voluntarias. No nos permiten estar más de siete días... Siete a catorce días en un lugar así. El hecho fue que cuando... Nos estaban sacando de la zona cero porque no podía salir de ahí caminando... Tenían que sacarte un helicóptero. Cuando yo me estaba yendo, recuerdo claramente que cuando estaba saliendo el helicóptero del helipuerto elevándose... No sé por qué, pero la vista se me fue para la entrada de nuevo de esta gimnasia. Y estaba parada ahí toda la gente que estaba muerta. Yo en mí creo que eran los espíritus de esa gente que se había muerto. Que estaban esperando irse, tal vez. Que los busquen y no... Que los busquen, liberarlos, ¿no? Ándale, ¿no? Y hasta ahora no se me quita la... No se me quitan dos imágenes de la mente. Aquella mujer llorando por sus familiares. Y las personas paradas en la entrada de la escuela. Mierda, loco. Bueno muchachos, esa fue mi experiencia. Echa la mierda, ¿cómo no te has suicidado? Tú ganas, tú ganas, tú ganas, tú ganas, tú ganas, tú ganas. Bueno, yo iba a cantar la mía, pero después de esa no puedo competir. No lo puedo competir. Echa, es que la mía ni siquiera da miedo, todo lo contrario. Es que bueno, yo no participo, o sea, yo soy el que va a regalar. O sea, yo solo estoy participando. Tú ganas, güey. Regálate algo. Regálate algo, en serio. Cómprate algo bonito. Cómprate algo bonito, sí. En serio, sentí un poco escalofrío con esa parte final. Cómprate algo, no sé, una terapia. Una terapia psicológica. Me hiciste mirar la puerta de mi cuarto, así de simple. A mí no me dio miedo, güey. A mí no me dio miedo, ¿no? Todo lo contrario. A mí realmente no me dio miedo lo que contó Al, sino que me conmovió porque... Si te fijas, yo creo que más bien esa gente estaba ahí, pues sí, esperando a que fueran sus familiares. Ay, Dios, tan... tan pinche desgarrador, no mames. Son... Músculas mezcladas. Fue... Puro ya miedo. A mí, o sea, al principio sí me daba miedo, o sea, ver a la puerta, o sea, yo decía Chutanón, yo ni madres, hago guardia de nuevo, yo me voy a atendir heridas, lo que sea, pero yo no quiero estar ahí. Pero me tocó estar ahí siete días. Y lo que no... Pero ya que lo reflexionas, ya que lo reflexionas, no es tanto de mierda. Pues... Pero me imagino que si tú hazlo una vez, es una impresión. Cuéntale cómo la pierdes. Adelante. Pues es que la mía ni siquiera, o sea, no es ni algo impresionable. Bueno, ángale, cuéntala. Tú cuéntala. Igual yo... Esta es, creo que yo se las hago un tanto bien como algo, entonces, bueno. Cuando yo tenía como unos... O sea, seis, siete años, más o menos. Yo vivía en la misma casa donde iba ahora. Pero la diferencia es que al lado, en la casa conjunta, vivía mi tía y dos de mis primos. Se había separado ya, su marido hace diez años, una madre así. Entonces, este... Yo siempre iba a casa con mis primos a jugar. Porque yo no tengo hermanos, amigos no... Por el barrio, no tenía una persona muy viable. Entonces me la pasaba siempre en esa casa. Porque mis primos tenían juguetes y a mí me gustaba mucho tocármela ahí. Entonces, una vez... No sé, como se hizo siete meses después de que se cambiaron, que yo iba a todos los días a jugar ahí... Me llamaron a mi abuelita porque... No, no, creo que le contesté mal a una maestra de la de primaria, no sé qué chingada. Y me regañaron. Entonces mi abuelita me dijo, ¿sabes qué? No vas a ir a casa de tu tía porque te vas a quedar por lo que hiciste. No sé qué hizo la verdad, no me acuerdo. Entonces yo le dije mi abuelita, no abuelita, es que tengo que ir a casa de mi tía a jugar con su hija. Mi abuelita, ¿te acuerdo de la cara de mi abuelita? Así que no... Como se acaba de un amigo, ¿cuál niña? Tu tía no tiene hijas, tiene dos hijos. Le dije, no, si tiene una niña, se llama Lupita. Y recuerdo que la cara de mi abuelita era, no sé, o sea, como si le acabara de echar un baile de voz por encima. Me dijo, tu tía tuvo una niña, pero se murió cuando tenía un año. Le dije, no, no es cierto, está ahí. Y hasta se la describí y todo. Entonces mi abuelita, súper seria, se subió a su cuarto. Y como a los cinco minutos baja, y me enseña una foto, y me dice, es esta. Y me acuerdo, la foto es la niña, como acostada, con un mameluco blanco, entre blanco y aperlado, o algo así. Hasta con un gorrito. Un bebé, un bebé. Dije, sí, es esa, esa es Lupita, la hija de mi tía. Mi abuelita se quedó callada, y me dijo, cuando venga tu tía, hablas con ella. Y ya, yo me quedé, ¿por qué no me deja ir a jugar con la niña? Porque tenía muchas ganas de ir a jugar con ella. Entonces, en la tarde, llega mi tía, y me dice, me dijo tu abuelita que quieres jugar conmigo. Y le dije, sí, es que no me dejó ir a jugar con tu hija. Y ya, jamás en la vida había visto una persona tan dolida, y se quedaba de onda como en ese momento. Y me dijo, yo perdí una niña cuando tenía un año, se murió, se dio un infarto. Y yo nunca lo reflexioné, y dije, sabe que es raro. Pero lo curioso es que, desde ese día, no la volví a ver. Y ahora ya de grande, y que se ha estado hablando, porque mi tía fue a unas terapias, porque ya tenía muy escondido ese dolor, nunca lo llegó a sacar cuando pasó. Y una vez estábamos platicando, yo tuve un flashback, y me acordé de lo que me dijo. Y me dijo algo que hasta ahora lo reflexiono y digo, ¿por qué yo? Me dijo que cuidara mucho a su mamá, a sus hermanos, y que les dijera que los quería mucho. Y me dijo que ella no iba a ver, y que yo ya no la iba a ver. Y fue justamente un día antes de que mi abuelita me dijera que estaba muerta. Y eso fue lo que pasó. Es adorable de hecho. Muy bueno, yo también. ¿Me gustó? ¿Me gustó? Sí. Eso es lo más así para mi mamá que me ha pasado. Y eso, no es, perdón, es como... No, 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 no. ¿No sientes una sensación de que te cuidan aún después de todo? Sí, o sea, es curioso eso. Es muy curioso. Como dije, su forma es adorable. Sí. Todos ustedes tienen historias traumáticas porque son seres muy oscuros. Déjense tan emo, por favor. Aprengan las manos, ¿verdad? Tan oscuro. Ya pasé mi tapa, emo, creo. Como que como es que... A ver, ¿cuál? O mejor no puede ser emo. Pero se puede vestirse de negro y cantar ropa por aquí, ¿verdad? Y amenazarnos con nuestra pétalo. No, no estar historial y canon. Solo tenía Mike Kimmel, que el romo está doliendo secundaria. ¿Ves? 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 Eso sí está oscuro, ¿ves? Eso sí está oscuro. Es emo, es ótimo. Entonces se corta con la zanahoria. Sí. Oh, sí. No, no. ¿Ves? Es que envíanlo hasta para hacer querer sonar darks. Vean a kawaii. Tienes un profundo enamoramiento con Koneko, güey. Basta, por dios. Jódete. What? Ah. ¿Te das cuenta de que si uno se llama kawaii y dice que eres muy lindo? No se pone que esto es una noche de... Muchachos. Sí, güey. Por eso. Estuvieron. Por eso. Justamente por eso. Estuvieron muy buenas. Ah, sigue. Estuvieron muy buenas las historias, la verdad. Vamos a resubir esta a la caja misteriosa. Para... Bueno. Para que nuestros propios viewers voten por la mejor historia. Como bueno. Yo no cuento. Mi historia no cuenta. Las historias que están participando son las de Ilian, Malv, Bane, la de Mitch, la de Conejo, la de Max y la de León. Bueno, León no. Bueno. Ilian y yo y León no jugamos. No. Bueno. Bueno, porque somos integrantes de la caja, entonces. No, 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 no se. No valdría que uno de nosotros llegue. Solo Mal, Bane, Conejo, Max. Y bueno, ustedes, ustedes cuatro. Bueno, y por eso. Malva, Bane, dije Conejo, Max. Y ya, bueno, ustedes cuatro. Y bueno. Que no va de Bane, la neta. Bueno, mira. De aquí... Es terror, terror, güey. De aquí la próxima semana, el próximo viernes, voy a hacer un último terror y voy a invitar... Si se puede, si me responde, tal vez Alcapón esté aquí. O si no, algún otro streamer. Y para... Para contar... ¿Para contar? ¿Soy su moderador, papá? Es su moderador, güey, sí. ¿En serio? Ajá. Sí. Es Alcapón. Y... Bueno, para ver quién... Quién gana. Ok. Lo último que tengo que hacer es... Te iba a entrevistar a ti, Conejo, porque tú eres el más... Digamos que el que se ha iniciado en eso del stream últimamente. Son... Cuatro preguntitas bien sencillas que me tienes que responder así... Súper chill. Vale, vale. Chilling. Déjame solo... Solo le paro a la música tétrica. ¿Qué? ¿Qué? No, porque... Hace el ambiente. One Bob Kick. Soy oscuro. Soy oscuro. Soy oscuro. Soy oscuro. ¿Más? ¿Más? Soy oscuro. Soy oscuro. Soy oscuro. Ok. Déjame solo... Es una... Bueno, yo antes trabajaba en un blockbuster.